El gobierno de Felipe Calderón intentó en algún momento hacer un acuerdo, como lo dijo la Barbie en esta carta, con alguno de los grandes grupos de crimen organizados, los Zetas, el Cártel del Pacífico, el de Sinaloa, o con todos. Nunca, nunca. Bueno, por lo pronto nunca, bajo mi cargo o mi persona, pero nunca. Nunca se comunicaron con usted, nunca se sentó con nadie. Nunca, nunca. No, está acreditado. El esquema nuestro en términos del crimen fue el combate frontal, frontal a todas las estructuras, a todas, a todas, a todas. Y esta referencia está acreditado no solo porque uno lo diga, está acreditado en la parte oficial de la Procuraduría, está acreditado con la contraparte americana, está acreditado con las agencias americanas, es decir, no es una posición solamente de discurso, está acreditado formalmente ahí.